hola libra como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura espero que estéis todos muy muy bien os recuerdo que os dejo en la caja de descripción del vídeo mis redes sociales os dejo también el otro canal que tengo de meditaciones y os dejo también en el canal donde participo de investigación paranormal vamos a ver libra qué energía hay para ti en esta semana reina de copas habla de tu parte emocional tus emociones y también representa personas de signos de agua la carta de la torre algo ha pasado libra o algo está pasando durante esta semana pero te dicen que es algo por un bien siento que es algo que ha ocurrido para dar paso a otra situación mucho mejor o incluso la misma la misma arreglarla vale la carta de la torre te puede hablar de una pérdida te puede hablar de una ruptura te puede hablar de un fin de un trabajo puede hablar de muchas cosas habla también de perdón habla también de que puede ser que se le haya caído a alguien una máscara te hayas dado cuenta de que esa persona no es quien parecía ser también puede ser para otros pero es algo te dice el libra es algo que ha pasado por tu bien de hecho la carta del 4 de bastos habla de uniones puede ser también trabajo tema laboral empresas hay una unión siento con alguien que se puede haber hecho más fuerte vale una ruptura que tú tuviste con alguien ha dado paso a una unión nueva mucho más sólida y la carta del 6 de bastos esto es un triunfo para ti hay muy buena energía esta semana estás en una energía de cambio realmente vale porque con la carta de la torre aquí al principio y estas dos cartas detrás siento como un cambio algo ha cambiado libra puede ser algo que de pronto fuera muy muy mal en tu vida y haya pasado a ir completamente todo lo contrario vamos a ver qué es vamos a empezar por esta carta la carta de la torre vamos a ver qué es lo que se ha derrumbado en la vida de libra o se va eso puede ser esta semana de ella os digo pero como es la primera carta siempre puede hablar algo de pasado o sea que sea algo que acaba de pasar ya vamos a ver vale se han caído estas dos cartas la carta de la rueda efectivamente la carta de la torre refleja un cambio o sea algo ha cambiado en tu vida libra siento que ha cambiado mucho la relación con alguien por ejemplo vale y para otros siento que es una crisis puede ser laboral que esté cambiando paje de pentáculos puede ser que tú hayas recibido una noticia tal vez algo ha salido a la luz te acuerdas que te dije tal vez para algunos se os ha caído la máscara con alguien de pronto habéis visto la verdadera cara de esa persona y efectivamente si algo ha salido a la luz libra o algo está a punto de salir a la luz lo digo porque si a ti todavía esta torre no ha venido en tu vida prepárate porque viene ya viene de forma inmediata vale porque son las primeras cartas de la tirada entonces digamos como que entras en una semana de cambio vale yo por lo que veo aquí es que algo se ha descubierto algo ha salido a la luz y tú has puesto punto y final con esa situación que había tóxica es lo que veo tóxica con alguien vale puede ser que esto os haya pasado en trabajo ya os digo puede ser que os haya pasado en relación sentimental da igual pero es a lo que te lleva ahora a tener ese cambio o sea viene un cambio para ti ten en cuenta que esta carta ya te dice que esto ha tenido que pasar así para que tu vida cambie porque seguro seguro libra que tu vida no estaba nada de bien con esa situación hasta que ya se provoca toda esta verdad y da lugar a ese cambio vamos a ver lo que viene después para ti vale vamos a empezar por ejemplo para los libra que sea que sea trabajo y luego pasamos para los libra que sea en plano afectivo sentimental la carta de la emperatriz la carta de la emperatriz mira los que sea trabajo siento que todo esto que ha pasado libra es lo que te ha abierto la puerta a algo de una creación tuya o sea tú ya no ves las cosas como tú las veías antes puede ser que tú llevarás mucho tiempo mejor en una empresa en una empresa donde puede ser que te estaban engañando libra tal vez vale se estaban aprovechando en algún modo de ti y ahora esto da paso a un cambio en tu vida donde tú te vas a proponer crear algo por ti mismo eso siento para muchos de vosotros para otros es trabajo que viene viene un cambio de trabajo libra viene un cambio pues sabes una cosa es lo que estoy viendo parece como que el destino te ha sacado de aquí porque no era tu sitio realmente tú en este sitio no estabas bien parece como que el destino te quiere redirigir a otro punto de tu vida en otro punto de tu vida en trabajo a otra empresa a otro puesto de trabajo porque el destino te dirige ahí pues puede ser por muchas cosas libra puede ser por un aspecto profesional tuyo o también a la misma vez para tener en cuenta que el destino cuando te pone en otro sitio también a la misma vez te enlaza con personas que tú tienes que conocer por eso te digo que puede ser por muchas muchas cosas bien pero sobre todo lo que veo en mucho surge de nuevo lo que dije antes no esa idea esa idea de construcción de algo por ti mismo libra estás como cansado de estar trabajando para otros cuando hay algo que te gusta de verdad hacer a ti o hay algo que tú sabes hacer muy bien vale vamos ahora en plano afectivo los que hayáis roto no en trabajo sino una relación sentimental hayáis descubierto una mentira porque puede ser que esa relación ya os digo esto ya hubiera pasado tú ya rompieras esa relación antes pero quedaba algo por saber y después de esa mentira que ha salido a la luz vamos a ver a dónde te lleva ahora el destino para ti con quien te une ahora porque hay un movimiento mágico en tu vida hay un movimiento de destino libra yo siento de verdad que aquí ha habido como una mano divina que te ha sacado de un lugar para llevarte y redirigirte a otro la carta del mago que habla de relaciones nuevas completamente nuevas sales de una relación libra o has salido de una relación tan sumamente tóxica porque siento que aquí ha habido una persona en tu vida que tú has dejado atrás o estás dejando atrás y es una persona mira veo que te ha podido echar en cara muchas cosas es una persona que se ha aprovechado de ti en muchas cosas es una persona que posiblemente incluso te haya sacado algo algún beneficio para esa persona veo una persona completamente tóxica una persona además que te culpabilizaba a ti siempre de todo pero nunca esa persona tenía la culpa una persona que siento por lo que veo aquí que te ha podido hacer algún tipo de chantaje emocional un chantaje emocional se puede hacer de muchas formas se puede hacer echándote la culpa a ti o se puede hacer también victimizándose esa persona con algo ¿vale? entonces después de dejar esto atrás es cuando llega alguien nuevo a tu vida libra no te hablan de que esa persona vaya a entrar ahora mismo no te hablan de que esto que se está provocando en tu vida es un cambio que tú tienes que comprenderlo así ¿vale? que aunque sea una semana que salgan verdades a la luz o que acaban acaben de salir tú estarás todavía con esa energía ¿no? de qué es lo que ha pasado ahora qué va a pasar conmigo ahora dónde voy a ir ahora libra es cuando estás entrando en ese otro ciclo nuevo conocerás personas nuevas que entrarán en tu vida más adelante ¿bien? pero esa persona de verdad esa persona libra lo mejor que ha podido hacer es sacarla de su vida ¿vale? porque es una persona ya te digo que emocionalmente a ti siento que te tenía completamente colapsado ¿vale? voy a mirarte a ver si hay alguna otra información para ti a ver libra a mí me muestran algo ¿vale? pero el mensaje de la imagen que yo he visto es diferente o sea te explico es que una cosa es la imagen y otra cosa es la recepción de la canalización del mensaje primero veía una persona enferma ¿vale? y a mí el mensaje me dice esa persona actuaba siempre como si estuviera enferma o achacaba a que estaba enferma pero no asumía sus culpas no asumía sus responsabilidades porque siempre decía que estaba enferma o sea quiere decir que una persona que directamente cuando hacía algo mal para que tú a lo mejor no le debatieras nada o no le dijeras nada esa persona simplemente decía es que estoy enferma es que algo así es muy extraño puede ser que esa persona pero enferma esa persona yo si te digo la verdad enferma yo siento que era más en la parte mental ¿vale? siento que tú has dado aquí con una persona a lo mejor de pensamiento negativo puede ser una persona que mentalmente estuviera enferma puede ser también ¿vale? pero una cosa una cosa es que una persona pueda estar enferma de algo mentalmente y otra cosa muy diferente es que esa persona use esa enfermedad para escabullirse de sus errores o de su culpa ahí estamos hablando de cosas muy diferentes ¿vale? entonces siento que el chantaje sobre todo podía ser por ahí incluso tal vez esa persona a lo mejor tú habías intentado dejarla mucho tiempo atrás pero esa persona te insistían que no la dejaras porque estaba enferma bien es un mensaje onírico o sea quiere decir que para otros a lo mejor no es alguien que estaba enfermo sino alguien que bueno yo que sé pues le pasará otra cosa ¿no? pero es para haceros una idea de la persona que estamos hablando ¿vale? en el momento que tú te des cuenta Libra mensaje para ti en el momento que tú te des cuenta que esa persona ya ha quedado atrás en tu vida completamente y cierres toda etapa y ojo importante no te culpabilices no te culpabilices porque esa persona te va a culpabilizar pero es justo ese juego de manipulación ojo ¿eh? entonces cuando tú te des cuenta de todo esto cuando tú abras los ojos del todo cuando ya cierres etapa tanto mentalmente como emocionalmente como físicamente con esta persona empezará tu nuevo ciclo y me vuelven a repetir entrará una persona nueva para ti Libra mucho Libra puede ser que esa persona ya esté esa persona nueva pero no hay actualmente no hay una relación sentimental estable con esa persona ¿vale? pero ya me muestran ya me muestran que los que estéis conociendo a alguien enfocados en alguien pero esa persona no hay todavía no ha iniciado contigo una relación sentimental Libra ya me están dejando ver que será la siguiente persona en tu futuro en el amor esta persona que está apareciendo ¿bien? pero primero importante hasta que tú no salgas aquí de esta energía del todo del todo porque tú has podido tener esa ruptura pero ahora pero ahora ha quedado a lo mejor esta verdad por salir y a lo mejor todavía en tu parte emocional o mental estás estás ahí en ese pasado hasta que tú no cierres etapa del todo no empezará tu ciclo nuevo déjalo fluir me dicen los guías Libra deja fluir ese ciclo nuevo que viene para ti porque esto esto es toxicidad pura ¿vale? bueno Libra aquí os dejo con vuestra lectura dejadme el like suscribiros al canal activad la campanita para que os puedan llegar todas las notificaciones